yo estoy lindo como como quien que era como mi abuelo muerto no no hay mucha mucha audiencia amigo estoy seguro que uno va a ver dolido en el chat para el día el día de la fecha sebastián ayer se quedó con intriga de lo que es tu personalidad lo que es lo que es que ahora como persona más allá de lo físico porque estamos todos de acuerdo que lo que busca seba no es una algo atractivo un atractivo físico sino un atractivo personal la puedo decir la teresa no está en un blog de notas como está diciendo serio como sería para ti como sería para ustedes doña un día perfecto un día perfecto para mí sí no chao por favor que no sexual por favor te lo pido el día y dormir bien y la vuelta yo ya me choco en contra de la ¿Y dormir? Eh, viene ahí, amigo, te recibiste virgen Nunca viene ahí tan virgen como vos, amigo Tengo que contarte algo Me dice, Sebastián se fue a la casa de la mejor amiga Por si no sabías A supuestamente hacerse las uñas Pero Ah, pero Pero la caja de forros que estaba ahí Estaba vacía Y suele, fue a buscar forros Y dijo que estaba vacía y le preguntó a Forwick Si había visto los forros que estaban ahí adentro Y Forwick no coge Porque Sofi se fue ya Entonces dijo que no, que no los había visto Cele está en el chat Yo creo que Cele me puede defender Acá hay un buitre que está inventando cosas Y le quiere dar masa Aka ¿Qué pasa? Fracasado, tiene 17, estúpido ¿Vos te pensás que al toro le importa? Munteate Munteate Pará No, no Amigo Escuchame, cuéntame una cosita, bien atento A la primera que volvés a meter un amigo tuyo La relación de mierda que tenés con Kiara Yo te invoco Así que decí Pero yo no lo metí Cerrá el roto, cerrá el roto No es una discusión Decirle que se desmute y cerrá bien el culo con el toro Respetá Quiero preguntarle Si en algún momento está conmigo ¿Cómo dividiría el tiempo Entre Bien, bien No tiene sexo, me encanta Basta, basta Basta ¿Por qué momento tendríamos sexo y eso? No No, mentira, mentira ¿Qué pasa? Ibas bien Ibas bien Ibas bien Era un chiste Era una joda Dividiría el tiempo entre Entre mí Y el Fortnite Claro Y el stream Y todo eso Y el stream Y la mía y todo A ver, ¿cómo dividiría? Y la mía, claro ¿Cómo dividiría, Seba, el tiempo? Comentanos Intentaría verme Entre una y dos veces A la semana Le te chupo huevo Si no hay torneos Ahora, ¿hay torneos? No, pará, pará Torneos para los días ¿Qué haces? Si justo cumplen un año Y es una fecha muy importante Ponerle que justo cuando ustedes cumplen un año Ella también es el cumpleaños de ella Tipo, es un lugar Es una fecha donde la tenés que ver sí o sí Y justo está Una clasificatoria de la FNSS Una cash cap De trío ¿Qué haces? ¿La perdés? Veníte a vivir dos semanas a mi casa O me voy yo dos semanas a mi casa a vivir Así me acostumbro a jugar ahí Y puedo hacer las dos cosas Puedo pasarla bien con vos Y al mismo tiempo competir Ah, bueno, claro, claro Claro, entonces Cuando el gordo cumpleaños Y justo ese día tengo que hacer algo No, me voy un mes antes de vivir con el gordo Claro, dos semanas Una semanita Una semanita Pero vos sos tonto Una semana ¿Qué está mal? ¿Qué hagas? Pará, está mal ¿Una semana? ¿Por qué está mal? Eh, básicamente dijo que Te preferiría antes que una cash cap Kiara Igualmente yo opino No, dijo eso Sí, dijo eso Está perfecto Pero me parece que no dijo eso O sea, te guayarías básicamente Ahora Eh, no No, no dije eso tampoco Sí Pará, ahora te gustaría convivir conmigo Una semana Al largo plazo Este día O sea, obviamente ahora Capaz que no Sí, obvio Bueno Ya no eres ¡Gasty! ¿Qué haces, Sebastián? A mí es un sucio, Gasty No puedo creer Donó el toro Diciendo Kiara es mía Yo te dije Yo, yo qué dije Acá hay un buitre ¿Sabés la diferencia entre él y vos? Él la hizo reír al menos una vez en 10 horas Bueno, esa es la diferencia Así que vamos a seguir, Seba Con alguna pregunta que vos tengas para... ¿Qué hizo, amigo? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No lo vi ¿Qué hizo? ¿Qué hizo como que me da, tío? ¡Tu coño, Seba! ¡Tu coño, Seba! ¡Ah! ¿Qué hizo eso? Pásame con él ¿Te pueden hablar? ¿Cómo andás, amiguito? Bien ¿Todo bien? ¿Me presento? Mi nombre es Pato ¿Cómo es tu nombre? Lauti Lauti Hoy fuiste al cole Lauti ¿Ya recaste las clases? ¿O todavía no? No, yo ya había empezado las clases Hoy falté ¡Ah! ¿Se puede saber por qué faltaste? Hoy llueve, ¿no? No, porque me quedo dormido ¡No, Lauti! ¿Cómo te vas a quedar dormido? Igual me pasaba mucho, te entiendo Una preguntita ¿Cómo es que era como hermana? Mala ¿Por qué? Igual en parte me lo esperaba Yo también ¡Mirá cómo le hace! ¡No! 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 ¡Qué mala! ¡Qué hija de mil! ¡Ey! Está el hermanito El pato ¡Hija de mil! ¡Ah, el hermanito! ¡Lindo! Está la verdad, ¿no? No, muy lindo Muy tierno Amigo, no dije nada ¡Ey! 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 ¡No! ¿Eh? El gato tiene una cara diciendo Por favor, saqueme de acá Me pega con eso Que es cartón Y me hace doler Me duele ¿Pero qué haces un cuchillo? A ver, pasame con él Sí, hace esas cosas Te lo juro Tiene una banda Fue lejos Tiene un arco Todo de papel, boludo De cartón Te lo juro No, amigo Eh, viene ahí Viene ahí, guacho Viene ahí ¡Para! ¡Ataques el pendejo este! ¡No! ¡Qué! Amigo, no hay chance Te lo juro solo, amigo Tiene ocho años ¿Qué le harías? Sí, se va ¿Qué le harías de cartón? Como un regalo al hermano de Kiera Tuliano Y... ¿Puedo preguntar qué le gusta? ¿O tengo que ir yo por mi? No, amigo, no puedes ser tan virgen a la hora de responder cualquier cosa Es como que cualquier cosa que te pregunte Tienes que quedar para el orto O sea, da igual Es que lo piensa muchas veces, amigo Lo piensa muchas veces Y le cuesta No, no, no Tiene ningún tipo de sentido Bueno, a ver si... Yo le digo dos palabras, llame, llame que más ¡Ah, bueno! La Barret ¿Qué? Amigo, es la copeta en casa ¿Qué? A ver, mostrame, mostrame el circulito, tipo, mostrame la de adelante Apuntame así como estoy apuntando yo, mirá ¿Qué? Imagina la cara que tiene, no creo, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando me viste en persona? Apenas lo vi, dije Estaba jugando, así que dije No, está full tryhard No lo saludo No lo saludé Y cuando terminó Cuando terminó de jugar, lo saludé Se paró Dije No, full enano Esa fue mi primera impresión Real Pongo que no me van a venir a saludar Porque claramente estoy tresgardeando Y ella sabe que estoy tresgardeando Tiene dos dedos de frente Cosa que yo creo que tiene No me van a venir a saludarme Nada, termino la partida La rompo como siempre Ahí, pim, pim Ganando todo Me levanto ¿Qué tal saliste? 14 Y eran 33 tríos Voy a admitir que me puso cierta presión Capaz que fue su culpa Bien No me hagas la culpa a mí Buen detalle Nada, entiendo, estoy descansando Cuando la miro, digo Bueno Bien Sí Muteate, ¿quién va? Muteate un segundito Muteate No, 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 pará, pará No me voy a ni gastar Voy a hacer esto Te lo voy a roblear, sí ¿Qué hacés, amigo? ¿Qué hacés? ¿Abrís la boca? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Eh, describí la más Tipo, vivíte la más La escribo más La escribo más Ya, de tu madre Fuera de jodada Me parece muy, muy linda Y... Y nada, la saludé Me cayó piola Fuimos a la terraza Fuimos hablando Nos estábamos quedando de risa Porque estábamos entre todos los pibes ahí Charlando ¡Ay, qué cuch! ¡Entre todos los pibes! ¡No, pelotudo! Pi... Pibes Les pibes ¿Qué querés que diga? Eramos tres mujeres Tres hombres, pelotudo ¿Qué mierda querés que diga? Acabá de decir Pará, pará, pará ¿Qué querés que diga? Dije Los pibes Eramos tres pibes Tres pibas ¿Qué querés que diga? Les pibes Pelotudo Acabá de decir Les pibes ¿Qué querés que diga? Seguí solo Seguí solo Seguí solo Nada, sí Está full cogida Amigo, no puedo ¿Qué querés que diga? Bueno, nada Fuera de jodada Esto lo digo en serio Me sorprendió Yo sabía que era una piba muy linda Y copada Pero en persona Como que me pareció Bastante más atractiva Y Muy buena onda Inteligente, tira Nunca falla Dame nada Ah, y otra cosa Me di cuenta que es No, extremadamente Pero es muy detallista No Muy detallista Fuera de jodas Tipo se fijan cosas que Que hay mucha gente Que no dice la cuenta Inteligente Inteligente Detallista Inteligente, sí E inteligente Bien, bien Bueno, ¿qué hará? ¿Cómo me ves? Andáte al baño una vez más ¿Qué hará? No te pillo Yo me conocés No sé hablar Te pido mil disculpas Cuesta hablar Y más cuando estoy Delante de una mujer Tan bella Como vos No te rías No te rías No te rías Eh, te quería invitar a Otra de lo mismo Otra de lo mismo O 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 No sé si tuviste alguna vez alguna clase de lengua, pero yo te voy a enseñar a formular la oración. Señorita Quiera Turiano, con todo su respeto y consentimiento, sin ánimos de ofender, la quiero invitar a una cita... ¡Me estás matando, boludo! Me tiraste como seis preguntas... Preguntas, no. Tienes palabras. Quería, con todo respeto, te quiero invitar a... Con mi pésame de respeto, te quiero invitar a... A... Una cita... En mi casa... Eh... Donde... Quieras, o sea, en mi casa... Cuando... Quieras. Sí. Sí, se afirmaba él solo. Él la repasó en su cabeza y dijo, sí, está bien, lo dije bien, sí. ¿Entendió algo de lo que dije? La verdad mucho lo entendí. ¿Crees que lo repito por última vez? Sí, una vez, a ver, dale. No, quiero invitarte a salir, y... Creo que estaría piola. Y seguramente... Si... Concedes... Eh... Nada, me gustaría streamearlo. Y que la gente... Vea nuestra primera cita. Y encima estoy... Nada, eso solo. Que la gente vea nuestra primera cita, porque creo que podría ser bastante gracioso. Y encima estoy... Nada, eso solo. Está bien. Sí, acepto. No. 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 Se te dio, Sebastián. Vaya. Andate. Andate. Cortá. Cortá. ¿Qué hará? Te lo pido por el amor de Dios. O sea, es medio virgen, tiene actitudes y remates y salidas en las cuales no está... No está... Mmm... Qué cringe. No... No... Fuera de joder. Él todo lo que dice, lo... Y hace, lo hace y dice con amor. Así que... Te pido... Por el amor de Jesucristo, vuestro señor amado. Que acertes la oferta de venir a esta casa... Eh... Para streamear su primera salida con él... Eh... En persona, ¿no? Sí. Acepto. Muy bien. 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 Pero bueno, ya... Nada... Nada que... Nada que pueda... No se pueda arreglar. Quialaico es real. Qué cringe. No, no, no. Joda, 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 joda. Qué puto cringe.